Buenos días, aquí con Quiles Oliveros clasificados para los cuartos de final del Sevilla Open 2021. Bueno, una pareja que ya está cogiendo forma y que ya os entendéis muy bien en la cancha. Sí, la verdad que muy contento, estamos jugando con Lucho, disfrutando, hemos jugado muchos años juntos hace mucho tiempo y por suerte jugamos muy cómodo, entendemos el pádel de una manera muy parecida y bueno, lo estamos disfrutando y estamos muy contentos. Lucho, hoy contra una pareja, Tolito y Matías, que estaban muy en forma también, pero habéis anulado totalmente el talento de los dos. Sí, sí, como decís, ellos juegan un pádel. A veces, como me decía Fede, yo construyendo en defensa teníamos que tratar de tener cuidado con los globos porque ellos en el juego aéreo amagan, pegan, aceleran, les gusta. Fede me corrigió bien de tratar de corregir la estructura, de empezar a jugar algunas pelotas más por abajo y después cuando estemos más ordenados tratar de hacer nuestro juego, que es de contragolpe, de construir bien a partir del globo, pero previo a que hagan algunas voleas nos acomodamos mejor y bueno, pudimos ensamblar muy bien con Fede, por suerte. Fede, ya poco a poco van uniendo muchísimos jugadores a la PT Padel Tour, esto se está poniendo realmente competitivo, ¿no? Sí, mira qué te parece, más los que vengan, que quieran jugar, que aprovechen que es un circuito espectacular, que mira lo que es en Sevilla, volver a jugar con gente. Y esto es Padel, se va construyendo y a mí me pone muy contento que haya Padel por todo el mundo. Bueno, enhorabuena y nos vemos mañana ya para los cuartos de final. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias.